Muy contenta y la verdad que con muchas ganas porque veo un grupo de jóvenes que tienen ganas de interesarse por la cosa pública, que tienen ganas de formarse, así que estamos entre ayer y hoy, estamos con charlas de formación política. Nosotros tenemos un instituto que se llama el Instituto Moisés Levenson, que es un instituto de pensamiento y formación política en donde su prioridad es formarnos para seguir formando otros, tenemos varios programas. Ayer estuvimos con el programa sobre políticas juveniles, militancia radical, que se debatió y se puso en discusión los temas actuales, también de la política, se habla del desprestigio si se quiere que tienen hoy los dirigentes políticos, pero también tratamos de hacer un equilibrio con esto de plantear a la política como herramienta de transformación y tratar realmente de hablar con la juventud en los términos más sanos posibles. En estos términos, me entendés, que tienen que ver con libertad, con igualdad, con solidaridad. Me parece que cuando nosotros empezamos a hablar de política con los jóvenes, los primeros que tenemos que empezar a pensar, si se quiere, en una construcción llena de valores y de ideas, de principios, de convicciones, que de última hoy son el motor que hoy las nuevas generaciones son las que marcan el camino. Así que básicamente eso, hablar mucho con los chicos y ver qué piensan sobre las realidades políticas de sus distritos para poder así elaborar, nosotros siempre llevamos proyectos, digamos, y elaborar un discurso, si se quiere, que tiene que ver con esto de los problemas de cada distrito, de cada ciudad.